Así es, muchas gracias. Ubicados frente al Hospital Escuela, nos encontramos con locatarios, los cuales han sido emplazados para este día, porque es el último plazo que les dan para que muevan sus puestos hacia el otro sector de ahí adentro por una construcción que se va a realizar de una rotonda en frente de este sector. ¿Ustedes ya han sido avisados de que van a ser removidos? Sí, ya están avisados que van a seguir el muro los puestos. ¿Hasta hoy es el último plazo que les han dado? No, hasta mañana. Claro, mañana ya tendrían que estar ya colocados, ¿verdad? Sí, ubicados ya mañana. De lo contrario, ¿qué les han manifestado las autoridades de la Alcaldía Municipal? No, pues hasta ahorita nada, porque esta es una afiliación. Son afiliados y los van a mover, se supone que a todos los van a colocar, buscar donde ponerlos. Esto es por la construcción de la rotonda, que se les ha avisado que va a ser en frente, ¿verdad? Sí, va a ser en frente la rotonda. Bien, bueno. Aunque la rotonda, yo no estaría de acuerdo en hacer retonda, porque la verdad las cosas es que la retonda que hay en el premier, yo no me ubico como cruzar la calle, porque es muy peligroso. Y imagino que aquí va a ser igual. ¿Va a ser más peligroso ahora, consideran? Sí, yo considero que es más peligroso con retonda. Bien, pero aquí también tenemos otro de los locatarios que nos manifestaba que él tendría que hacer una inversión mínima de unos 4.000 empiras, ¿verdad? Para volver a construir en aquel sector. Sí, más o menos, porque la madera está muy cara y es más fácil construir de material que de madera. ¿Y qué pasa? ¿No pueden trasladar esta misma madera que ya tienen allá? Sí, se puede. El único problema es que madera vieja ya tiene varios tiempos de estar en servicio. ¿No sería más complicado? ¿No sería lo mismo volver a clavar la misma, ¿verdad? Ya no sirve igual. Ya está carcamosa la madera y hay que ver la manera como se consigue para poder construir poco a poco. ¿Qué les han dicho las autoridades, José? No, pues de primer instante las autoridades se han portado, en su ley como su mandato se lo dirige, ¿no? Pero las autoridades están actuando en acorde según los dictámenes. ¿Ya mañana tienen que estar instalados en aquel sector? Sí, porque tienen que demoler estos muros que están atrás de nosotros, pues las compañías se han atrasado a través de eso. Y entonces nosotros, yo me muevo hoy, supuestamente hoy tengo que desatornear toda la lámina, pasarla arriba, una que otra madera que está más o menos buena, sí tengo que reutilizarla porque no tengo la capacidad para poder comprar madera nueva de primera, porque la madera nueva de primera es súper carísima y uno de pobre. Usted bien sabe que tiene que luchar del día a día para poder sobrevivir. La otra, que pónganse a pensar la hora que miraron ustedes que estaba abriendo, que el gobierno no se preocupa en ver, en vez de estar haciendo estas grandes inversiones, debería de arreglar ese montón de hoyos, de cunetas que hay, porque mire, casi me mato ahorita en la mañana con mis niños a través de que me fui en una cuneta y se me explotaron dos llantas y casi me mato. Bueno, entendemos. Muchas gracias. Pero vean ustedes, el señor ya ha comenzado a realizar la construcción de su nueva caseta en aquel sector de allá. Como ven ustedes, poco a poco ha ido halando la madera hasta aquel sector, debido a que este es el nuevo muro que va a ser parte del hospital escuela y de igual forma al otro extremo, aquellos puestos de allá, de aquel sector, también van a ser movidos. ¿Por qué? Porque necesitan dejar un espacio para la rotonda, para que los vehículos que vienen de aquel sector del estadio puedan ingresar hasta este sector del hospital escuela. Estos árboles que están aquí justo enfrente también van a ser demolidos, por decirlo de alguna forma, perdón, quitados de acá, porque también esto pues no dejaría que los trabajos se realicen de manera adecuada. Esto es lo que podemos informar, compañeros, hasta esta hora del día, respecto a la construcción de esta rotonda que se ha planificado por parte de las autoridades de la capital. En cámara de mi compañero Gerson López, les informo de Irvana Velásquez. Gracias.